buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos holga moreno se ha cortado la coleta en supervivientes y holga moreno y mira que le ha costado bastante y bastante finalmente lo ha dado todo en el programa y se ha cortado el pelo a cambio de un bote de nutella y de un pan gigante no se ha podido resistir lo ha intentado en una primera opción ha dicho que no se iba a cortar el pelo que no sería capaz de cortarse el pelo porque dice que le ha tardado 45 años en crecerle pero después cuando ha visto ese tarro de nocilla bueno de nutella no se ha podido resistir y finalmente se ha cortado hasta 20 centímetros de pelo a cambio de ese tarro de cacao de crema de cacao con pan holga lo tiene muy claro ha venido al concurso a ganar su hermana le ha dado un buen chute de alegría y sabe que lo va a dar todo por eso ha dicho que ella ha ido al concurso a jugar y ha jugado tenemos que decir que algo ya una semana muy pero que muy buena está muy contenta ha tenido en pocos días muchísimos subidones entre las cartas la fotografía los mensajes de su familia su hermana tenemos que decir que pensamos que va a haber olga por el rato y que olga ha llegado muy pero que muy preparada a esta gran final y nosotros como ya sabéis que aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa